buenos días estamos aquí en vivo y en directo desde la residencia de los domingues vamos a esperar que youtube le envíe la notificación ok ya mismo sale 5 4 3 2 1 0 y todavía así que todavía ahí está ya youtube les envió la notificación así que bienvenidos sean todos feliz lunes anabel mira saludos saludos wandy contreras saludos mi amor marisa velazquez buenos días saluditos aquí estoy en una buena compañía como vieron en el título estoy con richie está libre hoy y ay wandy bienvenida mamá espero que no sea la primera ni la última vez espero que te sigas conectando con nosotros saluditos a todos feliz lunes tengan todos los comentarios pasan rápido y a veces no los puedo saludar pero quedan todos saludados ok porque pasan tan y tan rápido o youtube desde esta parte de acá donde estamos nosotros a veces como que se como que se desaparecen los comentarios buenos días buenos días desde nueva york me saludan y lisi no 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 yo leo de aquí está bien mira mira lo que vamos a comer parece mentira lo que richie me invita a comer dame la soda pues bueno yo tengo aquí una coca-cola y richie tiene un té sin azúcar así que vamos a bajar esto un poquito vamos a estirarlo en vez de poner así un poquito de esquina más con de mí yo tengo que como que hacer así un poquito más un poquito más flower buenos días buenos días mil y buenos días y vos marí miéndez pues estamos aquí en vivo y en directo vamos a hablar un ratito vamos a desayunar y vamos a hablar saludo 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 y vamos a desayunar son las 10 y 23 de la mañana hoy es lunes y eso las 10 y 23 de la mañana en la florida y por aquí fuimos amigamos y compramos míos el mío viene con las papitas no 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 corrige eso corrige eso no fuimos amigamos te llevé para mil danos me llevo para mil danos me no 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 corrige corrige no me llevaste a mil danos te acompañé a comprar esto no 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 permíteme yo te permitiré entrar a mi vehículo perdóname perdóname tu vehículo es mío también mira la papa ah pues también pagar la deuda bueno papitas hash brown y me mejoraba bien y perdóname Dios ok yo compré un bagel salchicha con huevo se lo voy a mostrar y son riquísimos el vehículo es suavecito mira la esquina se te pegó como se te pegó el queso en los dedos y este Richie lo pidió de steak este es el de steak bueno señor bendice estos alimentos que vamos a consumir en el día de hoy por favor provele a aquellas personas que no tienen ayúdalas a seguir verdad y a tener un buen día hoy en nombre de jesús también vamos a comenzar por eso tu favorito es el steak perdónenme a quien cree que o que quien cree que es mejor el este y coger lo que ella ordenó y fue bueno este toma un pedacito para ustedes primero un pedacito de papita a que no me da a mi ok toma ¿el que es tuyo? si Jenny no te olvides que es mío me disculpan los bloopers me disculpan si el perro ladra si Richie se pone de payaso si 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 estamos comiendo y hablando me disculpan pero tengo que hacer como el tren chuchu pipipi tal y correr tengo muchas cosas que hacer hoy el coordenó Evelyn que que el coordenó Evelyn le gusta más si porque gracias Marija gracias yo estoy viendo a este yo estoy viendo a este yo estoy viendo mira mira y que el de nueve mmm me dice el flour tiene que poner no me dieron ketchup mira voy a probarlo verdad con ketchup es que? en los hash brown mmm verdad? para la próxima para la próxima mmm no eso no fue yo eso no fue yo mira no te puedo dar comida de de mesa gracias mi amor pero yo creo que hayas aprendido mmm ahora les voy a contar algo quienes saben que yo siempre les cuento anécdotas gracias Aslin ay Aslin Aslin puse el video de tus nenes en facebook y todo el mundo le encantó y le felicitaron a tu nene pero y el café me dicen ahí el café y allí va a tomar un café mmm a mi me cogió el día hoy yo me quedé en la cama ese chico para llevar a las nenas a a la escuela mmm por eso tuve que hacer el desayuno yo ah a la vez yo creo que voy a hacer eso si voy a coger café Anabel le pone jelly a la hash brown a la hash brown miren que forma diferente de la gente gracias gracias quien le pone jalapeño nadie le pone jalapeño bueno permiso me fui y después pido permiso que cosa le voy a contar algo déjame coger un ñaqui déjame coger un ñaqui palabra boricua ay pero esta gente tiran todo cuando yo hacía sándwiches yo te era rápido pero sabe todo bien puesto yo entiendo que tienen y no tenían tanta gente fíjate no ay el quesito está pegado aquí cuéntame jeje ah les cuento me acosté tarde gracias 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 selena mamá gracias buen provecho a los que están comiendo acompáñenos le voy a meter un ñaqui a esto un ñaqui quiere hacer esto mira como se cayó mmm que bueno mire y gracias mi amor saludo a todo el mundo me alegro mmm café prieto ok puyú sin azúcar saludo maría de los ángeles a la república dominicana un besito a toda esa gente bella y preciosa allá este este bueno ayer algún día iremos para allá la visita mmm yo tengo una receta de arroz con calamares gracias Daisy mamá eh ay dame quítasela no 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 quita quita de esto al perro yo creo que yo estaba al piso pidiendo perdón perdón miro no 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 esto es un juego agredido que era el código hoy? el crown de la harvey de Janelis ah bueno déjenme contarles anoche nos acostamos tarde porque estábamos viendo un programa que es de los scanners los scammers son gente que te roban dinero a través quizá del internet a través de correo perdón excuse me a través de correos electrónicos e-mails o diferentes maneras y usan compañías como Amazon Amazon que te pasa? no estoy leyendo tranquila 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 como Amazon este o Paypal ok ahora les voy a contar porque a mi me me hicieron un scanner hace años atrás lo que siguen a él a mi mejor se van a recordar cuando ella le lo repita y nunca pensé mi odor es bonito pero no puedo ver si está comiendo no hay menos tiene cebolla ok él me mira como que está bien rico mmm déjame probar el tuyo mmm sabes que este no te ofrecería el mío pero tengo poco no 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 está bien mmm que bueno que no decidió que no espérate 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 no ahora 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 es más interesante él no tiene que ver el azul espérate el va gracias mamá Oh, Ashley le pone salsa marinara y queso a los hash browns, estoy dándole para atrás. Fíjate, esto es bueno para darle a las nenas un día de esto, así, a ver si les gusta. Esa la comen así. Ok. Ah, ok, ya veo. Ok. Dale el azul. Atiendo, mira mi dedo. Ok. Tengo que entrenar a Richie, Richie es muy sano. Ok. Gracias, Richie, mi amor. Bueno, un ratito le voy a decir lo que pasó. Ok. Esto está divino. Le dijeron como una salsita. Se ven los comentarios en el tuyo. El mío no se ve. No, va a ver si mira. Ahora sí. Se van y vienen con el que está haciendo el. La pasamos bien, mamá. Ok. La pasamos muy bien, gracias a Dios. Se dijeron por ahí, dile a Richie que él es un hombre de guerra. Puedes leerlo en el tuyo. Ahí, mira el último. Guau, que mucho quesito, mira. Hoy, gracias, Yari, mamá. Gracias, gracias, toro. Gracias. Este es el dulce. Me encanta. ¿El qué? ¿El qué? El qué? El sandwich es dulce. ¿Cómo? ¿Cómo que usan el a medianoche? Están bien. Gracias, Anabelo. Están en la escuela. Hoy salen temprano. Y Salín está trabajando. Está comiendo mejor que yo, Luz. Es yo. Yo creo que tú me ibas a tratar de comer un poquito al decio mío. Cuando usted te paga. Se está comiendo un pan sobado con huevo, aguacate. ¿Y dónde, dónde es eso? Que ponga dirección y todo. Ay, qué rico. Claro que sí, Anabel. Claro que sí, mamá. Gracias. ¿Cuál es el secreto de durar tanto en el matrimonio? Si te digo, no lo voy a creer. ¿Cuál es el secreto de durar mucho, Richie? Ignórala. Cuando se enfocan, ignórala. Dile, como dice mi hijo. Sí, mami, sí. Sí, sí. Está bien. Ok, ok. Está bien. Lo que tú digas. Después se siente mal. Y te dice, papi, haz lo que tú vas a hacer. Sí o no? Me está haciendo algo que mismo. Gracias, este. Aiden volvió para atrás. Aiden volvió para atrás. Le dio otra vez en la alergia. Póngamelo en sus oraciones. Ya no sabemos qué más hacer. Le enviaron unos antibióticos. Ella llamó al doctor y se los envió a la farmacia. Ya no sabemos qué más hacer. Yo tuve un sueño. Bien loco. Yo veo que me quedé con eso en la mente. Cuando yo terminé de comerme el sueño. Pues también le tengo que decir lo que estábamos viendo en la televisión bien rapidito. Estoy saludando de lo que yo como. Te quedaste en el sueño. Estoy comiendo. Por eso siguen hablando. Yo voy a hablarle un ratito. Es que no puedo decir lo que es el sueño tuyo. Que yo no lo sé. Que los salude. Oh, eso. Está bien. Saludado. Todo el mundo está saludado. Es que. Gracias, Arlín. Amén. Mira, nena. Eso era lo que él quería. Un orle. Desde que él amaneció. Un orle. Yo ningún orle. Es que me abandonan. Porque. Ayer. Eso es lo que yo no terminé de comer. Ayer me fui con Salín. A un sitio auténtico mexicano. A comprar. Una cosa para tacos. ¿Verdad? Salín quería los tacos. Yo le voy a decir esto. Desde que yo entré. Que Salín dobló. Se sintió tan bien. El tú bajarte. Escuchar la música alta mexicana. Alrededor. Tenía. Richie. Uno. Estaban vendiendo ropa afuera. En una esquina. Tú veías. Los mexicanos. Con las gorritas. Bien chéveres. Entrando a la tienda. Y eso yo dije. Ay, qué chévere. Me siento como en otro. O sea. Como no sé. Como si estuviera allá en México. Nunca he ido a México. Claro. Nunca. No. Yo sé que Susi. Pero yo nunca he ido. Él me gustaría ir. Ok. No, no. Pero si no me tiene nunca. Perdón. Entonces. Entramos ahí. Y ya Salín parece que había ido a esa tienda. Con una amiga de ella. Y Salín dice. Dame una libra de carne asada. Y yo mira Salín. La venden por libra cocida. Tú compras las tortillas. Y sale mejor así. Porque hicimos tacos. Yo y Salín comimos tacos. Digo. Yo me he comido realmente. Porque compré tamales. Y ella compró unos chicharrones de pollo. Entonces. Pues. Sobró. Sobró bastante. Yo le dije a Salín. Yo te llevo para tu lonche. Que tengo que estar. Tracking la hora. Y. Porque sobró. Sobró mucho. Verdad. Que me lleve a México. A mí me gustaría ir. Tú. ¿Quieres ir a México? De verdad. Claro. Me gustaría ir. Me gustaría ir a la República Dominicana también. Ah pues yo. Yo te. Pues podemos hacer esto. Ok. Cuando terminemos el video. Yo te saco por aquí. En la parte de atrás. Llegamos a México. ¿Quieres ir a la República? Te llevo acá a cerveza. Qué chistoso. No pero. México. La parte que yo visito a México. Son bien buenas. La gente son bien amables. Y como a todos lados. Tienes que tener tu cuidado. Quiero ir a la República Dominicana. Para visitar allá. A la familia Dominicana. Y otros sitios más. Tú tienes familia Dominicana ya. Somos latinos. Tenemos la misma sangre. Estos españoles nos respetaron. Yo soy de Río Grande. Yo soy de Río Grande. Agua. Está bien. Ay señor gracias. Ya lo que me queda es ir para escuchar. Es que. Me tarda porque como estoy hablando. La gente no le molesta eso. Ya. Ya. No se sabe que me mandaron. Ok. Bueno parece que. Que cuando ya dejan de mandar el mensaje. Pues entonces sí. Se pone en blanco eso. Ajá. Ok. Con lo que le estaba diciendo al principio. Estábamos viendo. Un programa de scammers. Ellos protegen a los. A las personas. Que les tratan de robar dinero. Hay varias maneras de hacerlo. Yo. En mi vida. Pensé. Que a mí me había pasado. Esto me pasó a mí. Un año. Muchos años atrás. De hecho. Hice un video. Al que me arrepentí después. En ese momento. Estaba preocupada. Estaba enojada. Y dos personas. Hicieron un comentario. En el wrong time. Sí. Pero también. Y yo explote. Era una debilidad. Porque tú estabas cuidando a tu mamá. Y tu. Y tu. Era tu mamá. En parte. Ok. Le voy a decir. Que me hicieron. Y le voy a decir. Para que ustedes también tengan cuidado. Suelín. Me tenía un budget. Y Suelín se encarga de pagar mis deudas. Cuando suena el teléfono. Los primeros tres números. Parecen a los de la energía eléctrica de aquí. De la de Tampa. Y. Yo lo contesto. El hombre bien profesional. Dice que yo le pagué. Entonces yo. Digo. Espera un momento. O sea. Le digo. Suelín. Tú no me has pagado la luz. Y Suelín me dice. Mami. Todos los meses. O sea. Mis billes no están atrasados. Todos los meses se paga la luz. Me dice. Espera un momento. Me dice el muchacho. Te voy a referir. Al finance department. Con una musiquita y todo. ¿Entiendes? Va ahí. Suelín empieza a darle. Lo. Ay Dios mío. Empieza a darle los. ¿Sabes? Cuando tú apuntas los confirmations. Las confirmaciones que. De los. De cada pago. Y dice. Está bien. Manda el pago. Porque ya va. A alguien. Para desconectar la luz. Yo lo primero que pensé. Fue mi mamá. Yo dije. Wow. Me dijo. Pero. Milo. No, 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 no. No papi. No. Bella ya se comece a su comida. Aquí no hay nada para usted. No mi amor. Entonces. Eh. Pues. Miriam. Pero. Supuestamente. Ya tenían de camino. Un. 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 Para. Para. Desconectar la luz. Entonces. En este caso. Evelyn. Se puso nerviosa. Dejó de pensar. Que pensó más en su mamá. Porque necesitaba. De luz. Y todo eso. Exacto. Voy y saco. Western Union. Perdón. Me dice él. Tiene que ser por Western Union. Porque. Si no. Si la pagas por otro método. En lo que se refiere. Se refleja. Pues te la pueden cortar. Pero no te preocupes. Que ese dinero. Se te va a reembolsar. Nada. Yo voy. Saco el Western Union. Le doy el número. Vuelve y llama. Y. Y. No. Pero que otra cantidad. Entonces. Yo tenía plan. De salir con Solín ese día. Vamos a la farmacia. Porque. Solín me dijo. Pues yo lo saco de la farmacia. Yo voy a entrar un momentito. Sí. Porque te pidieron una tarjeta. Una tarjeta. Cierta tarjeta. Para poder pagar. Sí. De Western Union. So. Yo le voy a decir esto. En ese momento. Que Solín está adentro. Tú fuiste a la farmacia. Para buscar la tarjeta. Sí. Y otra cosa más. Y Solín fue. Compró otra cosa más. Pero yo me quedé en el carro. En eso. Yo empecé a llorar. Desesperadamente. Y orarle a Dios. Señor. Que esto se resuelva. Que ese dinero. Me lo. Me lo devuelvan para atrás. Por favor. Dios mío. En tus manos. O sea. Llorando. Fervorosamente. En tus manos. Pongo esto. Digo que la oración. No importa de quién venga. Usted ora. No importa que usted. Está haciendo en su vida. Dios es su padre celestial. Y Dios va a escuchar sus oraciones. Ok. Dios va a escuchar sus oraciones. No. No crean lo contrario. Ah. Usted está haciendo cosas malas. Dios. No. Dios escucha a todo el mundo. Porque Dios es amor. Ok. Entonces. Recibo una llamada de Jocelyn. O sea. Jocelyn es la madrina de. De la nena de. De Eliana. De Eliana. Y le digo. Vieja. Le digo vieja de cariño. Ella me dice vieja. Yo le digo vieja. Toda donde decimos vieja. Y ahora. Pero es de cariño. Le digo. Me dice. Vieja que hace. Yo le digo. Ay Jocelyn. Aquí sentada. Que suena un fuego de eso. De la luz. Y me dijo. Y tú llamaste al campo electric. Y yo le digo. Fíjate. No. Pero como. No. Me dice. Eso puede ser un scam. Me dice Jocelyn. Dale. Llama. Jocelyn. Jocelyn engancha. Yo llamo. Y usualmente. Mira como Dios sobra. Usualmente. Te hacen esperar. En la línea. Ok. Te hacen esperar. En la línea. Y ese día. Yo no. Ese día. Esa llamada pasó. Y le digo. Este es mi. Mi account number. Mi número de cuenta. Este es mi. Evelyn Domínguez. Y el muchacho. Me dijo. Páralo. La muchacha. De una vez. Me dijo. Tú estás. O sea. Esta cuenta está bien. Páralo. 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 No le mandes nada. Yo corro. Parecía Rambo. Yo corro. Entra la farmacia. Y grito. Pero un grito. Párate. Suailín. Suailín ya está en la caja. El muchacho mira. Suailín mira y dice. Para. 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 Esto es un scam. Todo el mundo se volteó a mirarme. Todo el mundo. Y el muchacho dijo. Qué bien. Porque. Algo pasaba. Que no pasaba. La cosa es que cuando tú. Ya coges la tarjeta. Ellos no te pueden dar reembolso. O sea. Hasta ellos mismos. Se sorprenden. Sí. Nancy. No puede. Nancy. Esa es buena. De que. Nancy dice. Que le hubieran mandado. Pero ellos como que meten. Porque ellos te trabajan la cabeza. Como. Ya va alguien. A cortarte la luz. Pero esto puede ser. Que te están robando el dinero. Porque tú estás pagando online. Fue lo que me dijo el muchacho. Y si estamos pagando online. Por eso yo lo creí. Ya. No. Stop. No. Esto es comida de casa. No. Vete a comerte tu comida. Si me dijeran eso a mí. Sí. Ya. Pero esto. That was a long time ago. That was a long time ago. Ok. Mama. Entonces. Pero yo les cuento esto rapidito. Para que ustedes. Pues. No vayan a caer. Porque. Yo hice un video. Al que después yo me arrepentí. Porque. La gente a veces se pasa. Y. Anyway. No importa. La cosa fue. Que yo voy a la policía. Yo digo. Yo le voy a seguir el juego a este. Sabes. Hablando malo. Porque la verdad. Se me salieron unas cuantas malas. Palabronas. Porque estaba bien enojada. Voy a la policía. La policía bien rude. Y bien antipática. La mujer que estaba allí. Ah. It's nothing we can do. Que no podían hacer nada. Yo le digo. Me están llamando. But they're calling me right now. It's nothing we can do. Ok. Le digo. Mira. Vámonos. Salín. Esto. Do you gonna feel the. Yo dije nada. Si it's nothing you can do. Why are you gonna fill it out some papers. Le digo. That don't make no sense. Nah. Forget it. Me voy. Y le digo. Le voy a seguir el juego. Me dice. Ma'am. Did you get it? Y yo le digo. Yes. Espérate. Pero estoy guiando. Cuando. Cuando pare. Le digo al tipo. Te doy. El. El número. Sí. Pero avanza. Porque ya va la guagua. Ya ahí era como un red flag. Yo dije. Espérate. Pero. Vuelve y me llama a los cinco minutos. Ma'am. Sí. Espérate mi amor. Estoy guiando. Pero en inglés. Todo esto fue en inglés. Cojo. Y pongo. Pongo el teléfono en la bocina. Y pongo la música bien duro. Y después le digo. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No. That's fine. Do you get the number? Yo. Sí. Sí. Espérate. Vuelve y pongo la bocina. Oh. I'm sorry. I'm sorry. Le pongo la bocina ahí. Y el volumen a todo lo que da. Cuando me paro. Le digo. Hijo. Vuelve la buena madre. Pero mal. Que en español. Porque fue lo que me salió en español. Y el tipo salió hablándome español. Yo pensé que era un árabe. Pero no. Era latino. Y entonces el tipo me dice. Ah. No te preocupes. Yo tengo tu dirección. Yo soy de tú. Y voy a ir allá. Yo le dije. Ay. Qué bueno. Ven. Que vas a salir con una. Pum. Pum. Ustedes saben. En la cabeza. Vas a salir. Porque no te vas. O sea. No vas a salir caminando. Te van a tener que sacar. Te estoy esperando en mi casa. Atrévete a aparecerte en mi casa. Para que tú veas. Yo no te tengo miedo. Y de ahí. Yo dije. Wow. Seguida hice un video. Seguida hice un video. Diciendo. Este. Lo que había pasado. Para que ustedes. Pues. Tuvieran cuidado. O sea. Llaman de la energía de electricidad. Llaman del seguro social. Mentira. El seguro social nunca te va a llamar. La energía eléctrica. Te puede dar un recording. Como un. Si acaso. Creo. ¿Verdad? Un. Un aviso. De que está tarde. Quizás en tu. En tu correo electrónico. Pero no te van a llamar. Ni seguro social. Porque lo hacen mucho. Y Amazon. Te dicen que su paquete está perdido. No. Aprieten en esos links. Estos son scammers. Que roban miles. Y miles. Y miles. De dólares. Cuando yo estaba viendo. Este programa anoche. Estaban robando. Veinte mil dólares. Treinta mil dólares. Y cuarenta mil dólares. Así que tienen que tener. Mucho. 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 Cuidado con esas cosas. Mira. Este. En el programa. Este. Estaba enseñando que. Conocen. Supuestamente un viejito. De noventa años. El señor. Se está haciendo pasar. Por noventa y pico años. Y le dijeron. Que el de. Le pusieron sin querer. En la cuenta. De él. Más de lo que es. Se supone que pagara. Pues entonces. Le dijeron. Que tenía que pagar. Para traerse dinero. Porque si no. Iba a ser algo federal. Y el tipo. Se hizo pasar. Como que tiene. Optimers. Y entonces. Cuando ellos. Oyeron. De que tenía. Optimers. Pues entonces. El tipo. De quinientos. A treinta y dos mil. Peso. Entonces. Dice. Oh si. Entonces. Supuestamente. Pero una hora. Algo así. Y que supuestamente. Fue al banco. Y lo sacó. Los treinta y dos mil pesos. Y lo tienen caer. Y el tipo. Le dice. Pues ahora. Tú lo que te debes. Buscar. Una caja. Una revista. Ponerle el dinero. Entre la revista. Ponerle este. Y deja. No sé. Donde está. Para ir a buscarlo. Para que entonces. No se te. No se te pongan esos cargos. Porque tú no puedes. Mandarle esos chavos. Por internet. O nada. Pues entonces. El tipo. El tipo. Es un profesional. Contra los scammers. Entonces. Él se vistió de viejo. Y tiene un grupo de gente. Y dijo. Yo estoy en este parque. Yo voy a comer. En este parque. Yo voy a estar al aire. A cierta hora. Llámame. Entonces. Lo llamaron. Yo estoy aquí. Y dijo. Ok. Vamos a mandar a alguien para allá. Mandaron a alguien para allá. Y la persona que estaba en el teléfono. Era hindú. Porque tú lo reconoces por la voz. Y dice que se tiene un nombre de Daniel Smith. Y hablando como hindú. Mandan a alguien a buscar ese dinero. Y ya lo están esperando. Y cuando llega. Es una persona de China. Para buscar el dinero. Y esta persona de China. Dice que él consiguió. En el internet. Esta. Esta oportunidad. Para ir a buscar. Esta caja. Y le que supuestamente. Le pagaban cierta cantidad de dinero. A él. Por ir a buscar esta caja. Y mandárselo. Ellos son parte. De un de estos. Es que estero. Así que. Es bueno. Es hecho. En YouTube. Que es bueno. Bueno. La cosa fue. Diciéndole. De. De lo que me pasó. Tómate el té. Diciendo. Que. Este. Tengan cuidado. De estos cameras. Lo otro es. Romance. He conocido personas. Que los han cogido de bobo. No voy a mencionar el nombre. Pero. Te mandan una solicitud. Y te voy a explicar. Cuando te mandan una solicitud. De Facebook. Carl Smith. Piloto de aviación. Del Army. Doctor. Abogado. Chequéate. Las. Las fotos. Y te dice. Por ejemplo. Te dice. Octubre 29. Abajo. La otra dice. Octubre 29. La otra dice. Octubre 29. Son diferentes fotos. Diferentes días. Por el mismo día. Quiere decir. Que el robot. Esas fotos. Que es muy fácil. Robarse la foto. Roba esas fotos. Hace un perfil. Comienza a hablarte. Comienza. Empiezan bien. Brainwash. A decirte. Que linda eres. Que bella eres. Ahora mi amor. Ya comiste. Ya esto. Y son scammers. No te van a pedir dinero ese día. Posiblemente no te van a pedir dinero en una semana. Pero si te lo van a pedir. Cuando cojas más confianza. Y supuestamente tú piensas. Que tú tienes una relación con ellos. Sal. De eso. Bórralos. Y bloquealos. Porque son scammers. Ok. Especialmente. Solo hacen mucho a las mujeres. Pues mayores. Para enamorarlas. Y como no tienen a nadie. O piensan que no pueden tener a nadie. Pero no te creas. Que no solamente a las mujeres. También a los hombres. Ancianos. Y eso. Le mandan una foto a una mujer bonita. De que mira. Yo soy tal y cual. Y como que interesada. Entonces también caen. También caen. Exacto. Viceversa. Yo estaba viendo un. Un programa. Muchos años atrás. Yo me lo usé. Era de. Que no sé si era de Costa Rica. No era Perú. Pero creo que era de Costa Rica. Y estos muchachos. Se dedicaban a eso. Al punto de que yo no sé. Cómo ellos conseguían la persona. Traían. La persona que estaba enamorada. Con ellos. Confrontaban la persona. Y era otra persona. Podía ser hasta una misma mujer. Y ahí. A eso es que tú le estabas. Mandando dinero. No mandan dinero. Ah. Que mi. Que estoy aquí en Afganistán. Que estoy en Irak. Que yo quiero salir. Miren. La gente que está en Irak. Y es. De la gente. Y reciben un. Ellos reciben dinero mensual. Ok. Y lamentablemente. Es persona. Discúlpenme. Se interrumpió la transmisión. Porque me entró una llamada. Ajá. Pues. Estos son personas que de verdad. De carecen de amor. Y cuando consiguen algo así. Pues entonces. Quieren creer que alguien de verdad. También interesa en ellos. Y cuando le pegan a pedir dinero. Para no perderle esa amistad. Le mandan el dinero. Para seguir teniendo esa relación. Y hay una persona. Que estaba por ocho años. Mandando dinero. A una persona. Que dice que yo soy tal. Y un soldado. Que estoy tratando de llegar. Para atrás de mi casa. Mira gente. Un soldado. Es el más fácil. Para llegar. Regresar para su casa. Porque si es soldado. La armed force. Lo está. Protegiendo. La armed force. Responsables por ello. Entonces. Que ellos lleguen. Y regresen. Para donde tienen que ir. Ok. Otra cosa. Es. La gasolina. Cuando vayan. A coger gasolina. Tienen que tener cuidado. En que gasolinera. Van. Porque cuando meten la tarjeta. A veces tienen unos trackers. Adentro. Y cogen toda tu información. Que pasó. Me pasó a mi. Fui a una gasolinera. En un sitio. Que no era muy bueno. Le eché gasolina. Semanas después. Yo chequeo. A mi cuenta de banco. Todos los días. Por eso mismo. Cuando vea algo inusual. Le digo. Espera. Un momento. Tal y cual hotel. Espérense. Le digo. Tal y cual hotel. Son. Le pregunto a Rich. Y le pregunto a Salín. Salín. Tú viste. No mami. Como yo voy a usar tu cuenta. Sin permiso. No. Yo mira. Salí. Un hotel. Que se yo. Ni qué. Ustedes me pueden creer. Que nosotros fuimos al hotel. Al hotel. Confrontamos. Verdad. Con la muchacha del front desk. Y. Ellos dijeron. Bueno. Presentaron una tarjeta. Como débito. Pero la tarjeta. Verdad. Estaba. Toda merecida. Estaba toda su. Nos enseñaron ID. De que eran ellos. Pero. Yo y Evelyn. Concluso. Caímos. En cuenta. De que. También la persona. Que estaba al frente. Atendiendo. Estaba envuelta en eso. Porque supuestamente. Ellos todavía están en el cuarto. Y yo le decimos. Llama a la policía. Y ella. No puedo llamar la policía. No nos permite. Entonces. Nosotros fuimos al cuartel. La policía. Y. ¿Sabes? Entonces. Dijo. Tú lo que tienes que. Dispute. Y eso. Para que te pongan los chavos para atrás. Eso. Sí. Ella dijo. Si la. Si la. Si la transacción pasa. Entonces. You disputed. En el banco. Y el banco. Te lo paga para atrás. Pero yo pienso. Si tú sabes. Y las personas están ahí. Tú llamas a la policía. Mi error. Mi error. Porque cuando yo cometo un error. Cometo un error. Y meto las patas. Yo tenía que llamar a la policía. Y traerla al hotel. Y hacer. Que la policía lo sacara de ahí. Porque eso es un fraude. Coger una tarjeta. O robar la identidad. De alguien. Es un fraude. Que es castigado por ley. Por lo menos aquí en Estados Unidos. Así que. También las tarjetas. O sea. Me copiaron el chip. Y me pasaron. Tantas. Pero tantas. Tantas cosas. ¿Qué es? Él quiere que lo cojan al hombre. No, no, no. Él lo que quiere es comer. ¿Qué quiere? Yo quiero comer. Como una de la. Una de la mentita. Yo quiero comer. Este. Ay, Dios mío. Pues. Tienen que tener cuidado. ¿Por qué le decimos esto? Le decimos esto. Para que ustedes tengan cuidado. Nos preocupamos por ustedes. Yo lo dije en un en vivo. Hace muchos años atrás. En que una persona me dijo. Que yo estaba haciendo eso. Para que. Para que me dieran pena. Y me dieran dinero para Nicola. Algo así. Y yo. ¿Qué? ¿Pero qué? Revolución. Yo no estoy pidiendo dinero. Yo lo que estoy. Es que estoy preocupada por mí. O sea. Ya a mí me pasó. Pero que no le pase a alguien más. Porque si le pasa a uno. Uno se molesta. Y dice. De esta misma forma que me pasó a mí. Le va a pasar a otra persona. Y si nosotros podemos. Dar una alerta. Y escuchan. Y cuando le vaya a pasar a ella. Y se acuerden. Oye. Yo vi esto en un canal. De que esto le pasó a esta familia. Esto puede ser lo mismo. Me está pasando a mí. Y si ese es el poco dinero. Que yo tengo. Y lo voy a dar solo a un pillo. Y me voy a hacer más de él. A mí la mejor. Es mejor que nosotros. Nos avisemos unos al otro. Y nos ayudemos unos al otro. A velarnos. De esta clase de personas. Que hay en la calle. De los scammers. Porque no tienen. Ellos no tienen. Es peor que una persona. Que te pone un revólver. Pero a ti encima. Y te quita el dinero. Por lo menos esa persona. Tiene la dicha. De estar ahí. Presente. Y quitarte. Lo que está en otro. Está detrás de un teléfono. De una computer. Probándote tu dinero. Y abusando de uno. Exacto. Exacto. Ahora mismo. Yo no tengo. Yo no puedo subir videos todavía. Mi computadora está down. Mi computadora cogió. Yo tengo un Apple. Y ustedes saben que el Apple Computer. Es bien de esto. Para bien. Bien. Raro que coja un virus. Mi computadora cogió un virus. Y prácticamente se dañó completa. El hacker. O el que estaba entrando. A mi computadora. Hizo que. No sé. Hizo algo que no podía abrir. Ciertas cuentas. Se lo dije a Solín. Solín me dijo. No, no, no mami. Esto hay que tumbarlo completo. Porque. Y va a traer. Solín va a traer un amigo de ella. Creo que en esta semana. O la semana que viene. No me acuerdo. Este. Para arreglarle. Para ver si la puede arreglar. Este. Pero son cosas que uno. Pues tiene que tener cuidado. Los virus. Los websites. Que usted se mete también. Tiene que tener mucho cuidado. Porque a veces. Son websites. Que tienen virus y cosas. Y que entran los hackers. Donde quiera. Hasta en el teléfono. Y tratan ver. De robar. De robar la identidad. O de robarte. Los poquitos. Que uno gana. O los poquitos. Que nosotros. Verdad. Nos sacrificamos en trabajar. Y tener. Por eso. Verdad. Traemos. Pues este. Este tema. Y nada. Como les fue a ustedes. No lo queremos aburrir. Con. Con tanta hablada dura. Aunque esta información. Es valiosa. Y es fundamental. Y. Como digo. Pero nada. Nosotros pasamos. Pasamos un. Pasamos un fin de semana. Bien chévere. Jugando dominos. Richie estuvo jugando dominos. Se dio. Una jarretera de dominos. Yo. Me dio. Yo no sé. Que me está pasando. Pero. Me está dando un sueño. Me está dando mucho sueño. Este. Bueno. Anoche. Me acosté tarde. Me está dando mucho sueño. Me está dando mucho sueño. Mucho sueño. Mucho sueño. Y. Y. Mi favorito. Richie jugando dominos. Después. Por la mañana. Me sueño. Por la tarde. Como mucho. Mucho sueño. No sé si eso es parte de la vejez. O. O si tengo anemia. O. No sé. Sí. Voy a chequear mi iron. A ver. Que no va a ser anemia. Pues. Bueno. Yo. La tiroides. Sí. También. Cuando uno tiene la tiroides alta. También te da sueño. Dicen eso. Preguntan. Que si. Tú eres. Serio. Así. Todo el tiempo. Porque yo. Tengo. Que lo más. De perro. Que el perro mismo. Mira. Yo. Te lo voy a explicar. No. ¿Quién tiene más cara de perro? ¿Yo o el perro? Mira. Yo le voy a. Yo. Ahora que tú dices eso de Richie. Oye. Mucha gente. Mucha gente se confunde. Piensan que Richie. Es como antipático. Pero no. Eso es. Un amor. Porque tiene cara de perro. Perdón. Porque tiene cara serio. Ya. No quiere decir. Que es como. No. Eso es. Un amor. Yo tengo más genio que él. Ok. Yo te soy más geniosa. Yo te exploto más. Yo te. Yo te. De verdad. De verdad. Yo te exploto. Yo no juego. Y una vez. Cuando Ariane estaba más pequeña. Ariane tenía como dos años. Yo estaba en la tienda del supermercado. Y estoy hablando con ella en español. Y un americano hizo un comentario fuera de lugar. Del otro presidente Trump. Diciendo que si make America. Así como como bufiándose. Y yo no haré porque después de su comentario. Y se respeta su opinión. Lo que. Iba a decir la palabra. Pero no importa. Ok. Este. Pero ahí ya me sacó. Cuando me dijo. Esto es América. Hablale inglés. Y yo le dije. Fíjate. Me volteé. Le dije. Fíjate. Que yo hablo en inglés. Y hablo también en español. Este es problema mío. Y la mi nieta. No es problema suyo. No se meta. Gracias. Y seguí caminando. Y lo ignores. Lo ignores. No para que le tuviera miedo. Sino porque yo sabía que era hombre. Y que yo dije. Wow. Era un hombre grande. Voy a tener que agarrar las cosas que están aquí. Y meterle con el. Con el tablillero. Con la góndula. Con la góndula. O con lo que. Con lo. Con lo que sea. O sea. Y yo digo. Wow. Pero. Mira este. Que changuito. Pero tú estás muy changuito. Se cree como que nos vamos a ir. Que lo vamos a dejar aquí. Cholito. Mira este Milo. Que Milo. 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 Tenemos que llevarlo a recortar. La muchacha. Ah. Por eso que tú lo coges así. Porque cuando yo tenía pelo así de laito. Tú me agarraba también así. Dorado. Puerto Rico presente. Saludos mamá. Milo. Qué rico. Ea Marisol. Buenos días. Yo veo. Yo estoy. Perdónenme si les digo los nombres mal. Yo estoy media cieguita. Se me dieron un espejo. Lo tengo que hacerlo. So. Montarlos a hacer. Tengo que ir a chequear más o menos. Yo no veo de cerca bien. De lejos veo bastante bien. Tengo el ojo. Izquierdo. Creo que era. El ojo derecho. No veo muy bien. El ojo izquierdo veo bien. Eso. Eso es parte de ser viejito. Eso es parte de ser viejito. ¿Qué te dice? Eso. No le encanta. A él le encanta. Él es un ñoño. Mira. 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 ¿Le decimos la noticia o no? Dice. Oh. ¿Se lo decimos? Sí o no. ¿Quieren saber una noticia? Se lo digo en el otro en vivo. Se lo voy a decir en el otro en vivo. Otra noticia. Un notición. Un notición. Un notición. O se lo digo ahora. Se lo digo ahora o después. Tiene. Ay Dios. Sí. Hay que recortarlo. ¿Dónde está? Sí. Dijo. Por ahí hay una que dijo que sí. Vamos a ver si salen. Más de tres. Que me digan que sí. Se lo digo ahora. Vamos a ver. Anabel dijo que sí. Anabel sigue diciendo que sí. No. Eso no cuenta. Ya el voto de ella ya se contó. Por ahí entró Burgos diciendo que sí. Creo que era Celi. Sí. 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 Ok. Milo ya es papá. Milo es papá. Tuvo la princesa. La esposa. Pero el chilea. Él es terrible. Tuvo. La perita tuvo dos hembras. Y dos machos. La muchacha me va a dar uno. Este. Me dijo poder escoger hembra o varón. Y. Todo se parecen a él. Ella se va a quedar con uno. Ella le va a dar una suma más a una de sus hermanas. Y me va a dar una a mí. Yo lo iba a vender. Yo lo iba a vender. Pero Salín y Richie como ellos no limpian pipi ni limpian caca. Pero decidimos. Y no lo sacan afuera. Pero decidimos. Pues bien fácil. No hay sí que lindo un perrito. ¿Por qué? Pero es la que limpia el pipi. El pupu. Y lo sacan. Eso decidieron quedarse. Richie es loco con los perros. Nada más y nada menos. Que Richie quería tener un dobermán. Miren. 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 Mi gente. Yo tengo viviendo conmigo. Mi esposa. Sí ya. Espérate. No. Espérate. Sí ya los casamos. Ya los casamos el día. Creo que lo puse en Facebook. El que me sigue en Facebook. Yo puse la foto del cachamiento de los perritos. Y creo que Salín puso un video. So ella estuvo aquí dos días. Y ellos se casaron. Ella estuvo tres meses. Creo que en Venezuela. Y tuvo cuatro perritos. Y los cuatro. Y los cuatro. Se parecen a Milo. Los cuatro. Así que. Cuando. Ya los perritos estén comiendo. Voy a llevarlo. A poner la vacuna. Y se los voy a enseñar. Y se los voy a presentar. Voy a coger una hembrita. Pero la tengo que operar. Porque puede que la trate de coger. Y no es. No es saludable. No es. Pues el papá. Pero lógicamente ellos son perritos. Es la naturalidad del perro. Pero para evitar eso. Pero quiero una perrita. Porque quiero ponerle los muñitos. Y la quiero más para Janely. Janely es un animal lover. A mi nietecita Janely. A Astrid le encantan los animales. Pero Janely. Janely te fascina. Hasta los legaltijos los coge ella. Pero nada. Mi vecina me está llamando. Tengo que hablar con ella. Ella viene para acá. Los dejo. Ya los dejo con esa noticia. Gracias por escucharnos. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar ahí con nosotros. En esta semana voy a hacer otro en vivo. No sé si va a ser almuerzo, lunch o dinner. Por eso es importante que te suscribas a mi canal. Y que apliquen la campanita que está en el botón suscribe. Para que así puedas recibir las notificaciones cuando yo esté en vivo y suba un video. Gracias por todo. No, no me voy a olvidar de ustedes. Claro que no, Flau. Oye, no me pude defender por lo del perro que yo quería. Pero nada. Voy a llamar ahora a mi vecina. Y después posiblemente en el otro no va a estar Richie. Va a estar trabajando. Pero van a estar conmigo. Y vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué cocinamos. Vamos a ver ustedes después. Mira, bye Richie. Te dijo, Flau. Ya se fue primero con nosotros. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y quédense siempre con nosotros. De verdad, gracias. Digo, no es obligatorio. Y no es obligado. Pero gracias a todos. Cuídense y los veo hasta el próximo video. Bye. Richie. Bye, bye. Chau.